Reunión de la Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero Fecha 24 de junio de 2019, hora 14 horas con 12 minutos, orden del día Número 1, pase de lista de asistencia 2, instalación de la reunión de la Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero 3, análisis, estudio y discusión de la iniciativa con proyectos de decreto por el que se adiciona una fracción 10 bis al artículo 4 y un segundo párrafo al artículo 31 de la Ley de Protección y Fomento Apícola del Estado de Quintana Roo en materia de protección y conservación de la meliponicultura presentada por el diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio presidente de la Comisión de Desarrollo Rural de la decimoquinta legislatura del Estado 4, intervención de los ciudadanos diputados 5, clausura, escuanto diputado secretario, sírvase dar cumplimiento al primer punto el primer punto es el pase de lista por la Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero diputado Juan Ortiz Vallejo presente diputado Luis Ernesto Miso Alam presente diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar diputado Raimundo Quíndela Rosa diputada Leslie Angelina Hendrick Rubio diputado presidente le informo la asistencia a esta reunión de tres diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero habiendo coro se instala la reunión de la Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero siendo las 14 con 15 minutos 14, cerca con 15 minutos del día 24 de junio del 2019 diputado secretario continúe con el siguiente punto del orden del día el siguiente punto es el análisis, estudio y discusión de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción 10 bis al artículo 4 y un segundo párrafo al artículo 31 de la Ley de Protección y Fomento Apícola del Estado de Quintana Roo en materia de protección y conservación de la meliponicultura se le concede el uso de la voz al personal jurídico para que pronuncie su opinión técnica jurídica de la iniciativa en análisis buenas tardes diputados con su permiso en sesión número 28 del segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de esta legislatura en fecha 28 de mayo de 2018 se dio lectura a la iniciativa que ustedes acaban de denunciar y precisamente esta iniciativa fue presentada por el diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio presidente de la Comisión de Justicia en la decimoquinta legislatura del Estado la iniciativa pretende impulsar a la meliponicultura en el Estado con la finalidad de rescatar a la abeja propia de la región es una abeja sin aguijón que se encuentra en peligro de extinción y que tiene una importancia inconmensurable en la economía del país así como en la cultura y en la sociedad esta actividad cobra una alta relevancia en el Estado ya que significa una actividad que data de los antiguos meliponarios en el manejo de la abeja sin aguijón y traslada a los utensilios y herramientas hoy existentes para que se facilite la producción y se mejore la situación de aquellos que practican dicha actividad en la entidad aunado desde luego a las ventajas que de por sí ya tiene la miel que se produce que es de una excelente calidad y contiene propiedades curativas como en ningún otro lado del país en ese sentido se busca fortalecer la relevancia económica de la actividad de la meliponicultura y es en ese sentido que se propone incluir un concepto de esta actividad dentro de una fracción décima bis al artículo cuarto de la ley de protección y fomento apícola del Estado de Quintana Roo el cual refiere que es una actividad relativa a la cría y manejo de abejas meliponas o abejas sin aguijón de la misma manera se establece la necesidad de que la Secretaría en coordinación con el Comité establezca programas de carácter permanente enfocados a la cría de abejas reinas seleccionadas y también se impulse la capacitación, investigación, difusión y financiamiento con el fin de conservar y proteger los usos y costumbres de las comunidades mayas relacionadas con esta actividad del análisis esta dirección de apoyo jurídico también sugiere a la consideración de ustedes diputados reformar el artículo 10 relativo a las facultades propias del gobernador para efecto de que se establezcan también mecanismos conducentes y relativos al fomento de esta actividad esto para cerrar un círculo de difusión y desde luego de impulsos de políticas públicas en favor de esta actividad económica tan importante es de lo que consta la iniciativa y el proyecto de dictamen es cuanto a todos compañeros diputados alguna observación algún comentario respecto a la iniciativa en análisis se le concede el uso de la voz a los diputados no habiendo más intervenciones diputado secretario someta a votación la elaboración del proyecto de dictamen se somete a votación la elaboración del proyecto de dictamen por la comisión de desarrollo rural y pesquero diputado Juan Ortiz Vallejo a favor diputado Luis Ernesto Misbalán a favor diputado Eugenia Guadalupe Solís Salazar diputado Raimundo Quínez La Rosa diputada Leslie Angelina Hendrix Rubio a favor diputado presidente le informo que la propuesta para elaborar el proyecto de dictamen ha sido aprobada por unanimidad por mayoría con tres votos a favor en tal virtud se declara aprobada la elaboración del proyecto de dictamen se ha elaborado un proyecto de dictamen el cual pongo a su consideración diputado secretario de lectura al proyecto de dictamen dictamen primero primero es de aprobarse en lo general la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción décima visa al artículo 4 y un segundo párrafo al artículo 31 de la ley de protección y fomento apícola del estado de Quintana Roo en lo general segundo son de aprobarse en lo particular segundo son de aprobarse en lo particular las modificaciones planteadas a la iniciativa presentada en los términos propuestos en el cuerpo del presente dictamen sala de comisiones constituyentes de 1974 del poder legislativo en la ciudad de Chetumal capitales del estado de Quintana Roo a los 24 días del mes de junio del año 2019 es cuanto diputado presidente compañeros diputados alguna observación o algún comentario respecto al proyecto de dictamen presentado se le concede el uso de la palabra pues a mi pues como sabemos compañeros esta iniciativa este anexo del proyecto viene a darle forma ahora sí para que los recursos bajen hacia estos compañeros que cultivan la la abeja melipona ya que es una abeja que la viene trabajando este el apicultor desde muchos años como también este es una es una cultura ya muy antigua y sabemos que esta abeja no es no es nociva ya que no contiene aguijón y es la que produce la mejor la mejor miel en la zona maya y es por eso que al anexarlo aquí en esta en este proyecto de iniciativa es es para que bajen los recursos si tanto vamos a decir no solamente estatal repito ni municipal sino que también este buscar recursos federales y es por eso que eh agradezco a mis compañeros diputados Lely Gendres así como al diputado Luis Mis y y también al al cuerpo jurídico del congreso del estado ya que son de de mucha ayuda de mucho apoyo para que estas iniciativas salgan adelante en favor de nuestros compañeros apicultores gracias no habiendo más intervenciones diputado secretario someta a votación el proyecto de dictamen presentado se someta a votación el proyecto de dictamen presentado por la comisión de desarrollo rural y pesquero diputado Juan Ortiz Vallejo a favor diputado Luis Ernesto Misvalán a favor diputado Eugenia Guadalupe Solís Salazar diputado Raimundo Quín de la Rosa diputada Leslie Angelina Hendrix Rubio diputado presidente le informo que el proyecto de dictamen ha sido aprobado por mayoría en tal virtud se declara aprobado el dictamen presentado y se procede a la firma del mismo diputado presidente le informo que el proyecto de dictamen ha sido aprobado por unanimidad diputado secretario continúe con el siguiente punto del orden del día informo que el siguiente punto es la clausura de la reunión no habiendo más asuntos a tratar se clausura la reunión de la comisión de desarrollo rural y pesquero siendo las 14 horas con 22 minutos del día 24 de junio del 2019 muchas gracias por su amable existencia que pase un buen día que pase un buen día que sea un buen día o sea un buen día gracias a Dios que sea un buen día